Un dilema perdiendo el control Yo me hago la difícil Pero contigo no se puede Es como estar en un desierto Y tú eres agua, baby I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego Quiero que tu cepillo de dientes esté junto al mío Despertar cada mañana y me quites el frío Viajar por California, sin anillos y sin ceremonia Que todos los recuerdos se queden en la memoria Como una nota musical Tocándome me haces vibrar Tú me conoces sin manual Contigo ya no soy igual Wow, wow, ¿qué ha pasado? Estamos hookeados, wow Como Rosa y como Raúl Sin haber planeado I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego Yo me hago lo difícil Pero contigo no se puede Es como estar en un desierto Y tú eres agua, baby Wow, wow, ¿qué ha pasado? Estamos hookeados, wow Como Rosa y como Raúl Sin haber planeado I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego I wanna ride with you I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego Baby, tú te rocé por Malibú Beace por Malibú Eu vi alas Do la Coz Baby, tú me hiciste cache Baby, tú me hicistebach Baby, tú me hiciste fuego Baby, tú me hiciste eso ğini Eso que haces sin hablarme, tu piel y tu olor Me tienen en un dilema, perdiendo el control Yo me hago la difícil, pero contigo no se puede Es como estar en un desierto y tú eres agua, bebé I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego voodoo I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego voodoo Quiero que tu cepillo de dientes esté junto al mío Despertar cada mañana y me quites el frío Viajar por California, sin anillos y sin ceremonia Que todos los recuerdos se queden en la memoria Con una nota musical, tocándome me haces vibrar Tú me conoces sin manual, contigo ya no soy igual Wow, 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 qué pasó Estamos huquea'o, wow Como Rosa y como Raúl Sin haber planeado I wanna ride with you El rosa es por Malibu Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego I wanna ride with you El rosa es por Malibu Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego Yo me hago lo difícil Pero contigo no se puede Es como estar en un desierto Y tú eres agua, bebé Wow, wow, ¿qué ha pasado? Estamos huqueados, wow Como Rosa y como Raúl Sin haber planeado I wanna ride with you El rosa es por Malibu Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego I wanna ride with you El rosa es por Malibu Tell me if you wanted to Baby, tú me hiciste fuego Baby, tú me hiciste fuego Y tú te lo Can, Baby, tú me hiciste fuego Gracias por ver el video. 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 Gracias.